Se comerá donde hay diez. Así tiene que quedar. Tengo el cuatro y el cinco. ¿Qué cosa se irá a comer el cocodrilo? ¿Dónde hay cuatro o dónde hay cinco? Donde hay cinco. Coloquen, coloquen con su colorcito rojo, coloquen los símbolos. A ver, tengo el dos y el uno. ¿Dónde va a cobrir la boca el cocodrilo Pancho? Donde hay dos. Ashley, ya te veo, Ashley. Ashley, dime. Tengo el dos y tengo el siete. ¿Dónde va a abrir la boca el cocodrilo? ¿Qué se va a comer? ¿Al número dos o al número siete, Ashley? A ver si Carlos puede entrar por ahí. Entra mi WhatsApp. El siete. El siete. Muy bien, Ashley. Ashley, muy bien. Ahora tengo el cero y tengo el tres. ¿Qué número se va a comer el cocodrilo Pancho? ¿El cero o el tres? ¿Dónde hay más? ¿En el cero o en el tres? Cero o el tres. Dale lo que sale. A ver, Ashley. ¿Dónde hay más? El tres. Muy bien. El tres. El cocodrilo Pancho se va. No, no se puede porque hay interferencia. Conmigo no. Conmigo no puede conectar el micrófono. No se interfiere y vamos. Tres. Muy bien. Esthercita. Esthercita. No, allá es mejor. Me ponen los ojitos para allá. Mira, estoy logrando gachito. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Entonces, Nicolás. A ver, Nicolás. ¿Dónde va a abrir la boca el cocodrilo Pancho? ¿Dónde hay seis o donde hay cero? Facilito, mi. Donde hay seis, pues. Muy bien, hijo. Muy bien. A ver, amiga Esther. ¿Para dónde va a abrir la boca el cocodrilo Pancho? Facilito, mis. Sobra él. ¿Dónde va a abrir la boca el cocodrilo Pancho? ¿Dónde hay cero o donde hay siete? Siete. Muy bien. A ver, otra vez Esther. Esther, ¿para dónde va a abrir la boca el cocodrilo Pancho? ¿Dónde hay nueve o donde hay uno? ¿Dónde hay más? Nueve. 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 Ay, está muy bien. Sí, ya. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién dice yo, yo? A ver, Dylan. ¿Para dónde va a abrir la boca el cocodrilo Pancho? ¿Dónde hay cuatro o donde hay tres? Dylan. Cuatro. Cuatro. Muy bien, cuatro. Ya. A ver, otra Dylan. ¿Cuándo va a abrir la boca el cocodrilo? ¿Dónde hay cinco o donde hay dos? Cinco. Cinco. Muy bien. A ver, Luciana Gómez. ¿Dónde va a abrir la boca el cocodrilo? ¿Dónde hay tres o donde hay cuatro? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Una más, Lucianita. ¿Dónde va a abrir la boca el cocodrilo? ¿Dónde hay seis o donde hay dos? Nueve. Aquí dice. Aquí seis. No, no, el seis o el dos, mi amor. Aquí. Seis. El seis. Muy bien. A ver, ya habrán terminado. Un ratito, por favor, voy a conectar mi batería. Voy a ir resolviendo. Si pueden, no. Dale. Ahí está. Entonces, chicos. Está bien. ¿Papá? ¿Papá? No, no. Nicolacito. ¿Papá? Muy bien, corazones. Entonces, hemos terminado. Acá, donde hay más, es el nueve. ¿Y qué me falta? ¿El siete o el ocho? El ocho tiene más. ¿Terminamos, hijos? ¿Sí? ¿Ya lo hicimos todo? ¡Nami! A ver. Vamos mirando. Felicitaciones para todos. Lo han hecho muy, muy bien. Recuerden que el cocodrilo Pancho siempre va a abrir la boca para donde está, donde hay más cantidad de cosas. ¿Ya? Es un cocodrilo muy hambriento, es muy glotón. Y por ese motivo, es un cocodrilo bien gordito. Pueden ir pintando su cocodrilito, si ya terminaron, pueden pintar su cocodrilito de color verde. Mientras esperamos a nuestros amigos que terminen, ¿ya? Vamos pintando nuestro cocodrilo ahí. Uy, no se salgan. Pero no se salgan de la línea como mis caros. A ver, vamos pintando nuestro cocodrilo de color verde, muy bonito. Ahí está, miren, qué bonito. Muy bien, ya terminamos, ahora sí. Carlos, ¿qué estás haciendo? Ahí está, ya hace frío. Ah, estás con lo que es el cocodrilo, ya muy bien. Ya está. ¿Ya terminamos? Sí, mi. Ya, no, no, si terminamos de colocar los signos. ¿Terminamos de colocar los signos, chicos? ¿Colores? ¿Ya terminaste, Cestercita? Mira, te digo una cosa. Dime, dime. ¿Con colores? Sí, con colores, hija. Sus dientes yo los voy a hacer de color amarillo, mi cocodrilo Juancho. ¿Y puedo pintar color así? Oye, como tú desees, como tú desees. Si tú quieres, puedes pintar a tu cocodrilo Juancho de color azul celeste. Es tu creatividad. Depende de ti. Tú le das el color a tu cocodrilito. Ya está. Muy bien, amores. Entonces, ahora sí voy a proceder a borrar y a explicar la tareita. Está facilita también la tareita, India. Ya, ya borré. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página, ¿ya? Miren, esta es la única tarea. A ver, creo que esta es la única. A ver, déjenme ver o me equivoco. Sí, ¿ya ven? Esta de acá es la única tarea que tienen para el día de hoy, ¿ya? Vamos a escribir los números del cero hasta el veintinueve. Ya, esto lo tiene que haber hecho mamita el día de ayer. Ya, tú vas a escribir cero, uno, rayita, dos, dos, tres, cuatro, así, 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 con su rayita, todo con su rayita de color rojo. Hasta llegar al número veintinueve, ¿ya? Para practicar la escritura de números. Esa es mi tareita del día de hoy. ¿Y qué voy a hacer aquí? Dice pintar según el número. Tengo el número veintiuno, entonces yo pintaré veintiún bolitas. No, hay una bolita, dos bolitas, tres bolitas, y así. Muy bien, Esthercita. Y así yo voy pintando, voy contando. Tengo que pintar según la cantidad de bolitas que me pide que está en la parte superior de ese huevito. ¿Ya? Esa es la tareita para el día de hoy. ¿Ya, corazoncitos? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, entonces? Muy bien, corazones, entonces como ya expliqué la tarea que vamos a hacer, estoy grabando. Sí, ya, número uno, sí. Número dos, escribe tú. Número dos, escribe tú. Acá no me hayo su punto. Tú. La tía, la tía, la i y la u. Tú. Tú. Bajo. Desde aquí. Ya. La tía, la tía, la tía. Desde aquí, hasta el cielo, hasta acá. Siguiente. Número tres, escribe la sílaba T, número tres. Tía, la tía, la tía. Tía. Estamos en la tía, así como esa tía y eso está la u, hijo. ¿Ah, sí? Pásicamente la tía. La tres es T, ah, tía, la tía. Tía. La U, la U, hijo, la U, acá está la U, mira, está la U. ¿La número tres, Miss? ¿Cuál era? La T. La T con la U, junto, la U, la T con la U. Ya, la T. La T acá, la T, la T, la T, la T. La T, 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 la T. Número cuatro, escribe TAM, 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 TAM. TAM, 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 TAM. TAM, 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 T Y dos, tú, tres, te, cuatro, ta, y cinco, tú. ¿Ya? Hasta ahí está bien, ¿ah? Ahora vamos a escribir. Número seis. Escribe. Paseo. Pa. 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 C. O. Pa. Habla, habla. Pa. C. D. O. Hay que hablar y escribir. Pa. Así como papá. Pa. E. O. Número uno, ¿no? En rojo siempre En rojo tienes que hacer la L Sigue, sigue Pa 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 Escribe dictado Tú puedes escribir Pa C C ¿Qué le falta? La L Ya la puedo escribir Ya escribiste Esther Paseo Te digo arriba si escribiste Esther Pa C O Ya, muy bien Número siete Escribimos A ver, escucha Facilito Lupa 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 Lengua arriba L L Habla y escribe L L L L La lengua arriba L L L L L L L L L A ver, le dice Pero este es más fácil. ¿Cuál le falta? Mira. Lupa. 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 Borra y escribe bien. Número ocho. Número ocho. Escribe. Solo. La un. La un. Solo. Lupa. 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 La un. La ocho es solo. ¿Uno es abierta? Solo. Como esto. No lo hagas amarga. Carlos le va a caer. Carlos. Solo. 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 El uno, ¿no? Con la cabecita. Lalo. La de. ¿Qué le falta? La. Lupa. ¿Qué le falta? La de. Número nueve. Número nueve. Escribe. Lalo. Con mayúscula. Porque es el nombre de un niño. Mayúscula y rojo. Lalo. 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 ¿Qué le falta? La ola. ¿Qué le falta? Lalo. Ya pues. Lalo. ¿Qué hora? Lalo. Ah, se están olvidando. Lalo. Como un gusanito. ¿Cuál era la número ocho? Disculpe. Estamos en la nueve. La ocho es solo. La nueve es Lalo. Lalo. ¿Qué le falta? No, todavía diez. Hazlo así, hazlo así. Hazlo así, Número. Hazlo así. La. Hazlo así, Número. Ya no corre. No, falta. Ahí, ahí. La. L. Lalo. La. Luciana. Lalo. A ver, repite. Habla, tienes que hablar. La. ¿Cómo? La última va a ser una oración, ¿ya? La última es una oración. Ya saben que se comienza con rojo y se termina con, se comienza con rojo mayúscula y termina con punto, ¿ya? La diez va a ser, a ver, déjeme pensar. S, escribe, S, 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 espacio. Oso, o, S, espacio, oso. O, S, espacio, oso. S, espacio, oso. O, C, C. ¿En qué termina? O, U, ¿en qué termina? O, U, ¿en qué termina? O, S, oso. I, ahí está la I. Sí. Ahí está, en la pantalla está la I. I. S, no, en, O. la parte de mis espacios mula mula ese oso y la mula ese oso y la mula esa es la oración ya a ver lee lo que es escrito ese oso y la mula así que hay que dar tu oración escribe viernes a ver fácil la oración es ese ya tuvieron ese oso la no te va a cansar